¿Sabes que ahora mismo hay personas que pueden mover brazos prostéticos o comunicarse con ordenadores solamente utilizando su pensamiento? No es una novela de ficción ni una película de Netflix, son las interfaces cerebro-ordenador que están aquí y afortunadamente están transformando la vida de miles de personas. Hoy mi objetivo es que entiendas cómo funciona esta tecnología, de dónde viene y a dónde va, sin inventos y sin exageraciones. Vamos a ver cómo funciona esta tecnología que permite una comunicación directa entre nuestro cerebro y las máquinas. Y además te reto, te reto a que una vez que hayas visto el vídeo dejes en los comentarios una aplicación que sea interesante de estas interfaces y que no se mencione en el vídeo. La tecnología BCI o Brain Computer Interface ha pasado de ser un concepto teórico a una realidad práctica. Empresas como Neuralink o Neurosky están desarrollando sistemas que permiten a personas con discapacidades severas recuperar capacidades que creían perdidas para siempre. Y esto es sólo el principio de lo que esta tecnología puede conseguir. Nos remontamos al año 1973 cuando Jakes J. Vidal acuñó el término Brain Computer Interface. En este momento la idea de conectar el cerebro directamente a un ordenador era una fantasía más de una época en la que no se ponían demasiados límites a la imaginación. Sin embargo, los primeros avances reales no llegan hasta los años 90 con el desarrollo de sistemas basados en electroencefalografía. Las BCI, como las vamos a llamar a partir de ahora, funcionan captando las señales eléctricas que produce nuestro cerebro. Hay dos tipos principales. Por un lado están las invasivas que requieren cirugía para implantar esos electrodos directamente en el cerebro y las no invasivas que utilizan sensores externos colocados directamente en el cuero cabelludo. Creo que es muy intuitivo predecir cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Las invasivas son más precisas, mientras que las no invasivas son más seguras y accesibles. Pero el verdadero salto tecnológico llega en el año 2006 con la primera neuroprótesis de BCI que permitió a un paciente tetrapléjico controlar un brazo robótico. Desde entonces, los avances han sido lentos pero constantes, centrándose en dos puntos fundamentales para esta tecnología. La miniaturización de los componentes y el procesamiento de señales cerebrales. La tecnología actual, la que estamos viviendo, la que está yendo tan rápido, permite que estos sistemas sean cada vez más precisos y eficientes. Como supongo que ya te lo ves venir, los algoritmos de inteligencia artificial han mejorado una barbaridad la interpretación de las señales cerebrales, reduciendo una cantidad enorme de errores y aumentando mucho la velocidad de respuesta. Las BCI modernas pueden distinguir entre distintos tipos de pensamientos y convertirlos en acciones específicas. Creo que es una muy buena noticia que el mercado de las BCI está creciendo de forma exponencial. Estamos a punto de superar los 9.000 millones de dólares de inversión anual. Y por cómo funciona este mundo, este crecimiento no solo se debe a aplicaciones médicas, sino también a su potencial en campos como la educación, el entretenimiento y la mejora cognitiva. Vamos a explicarlo poco a poco. Las BCI actuales son sistemas bastante complicados que se dividen en tres componentes principales. Primero, tenemos los sensores que captan las señales cerebrales. Pueden ser a través de electrodos implantados, como hemos dicho, o con sensores externos. Después, estos datos pasan por un proceso de filtrado y análisis para poder extraer la información relevante. O sea, tenemos que convertir esa marabunta de información en algo que podríamos decir que debería ser legible. Y para terminar, esta información se traduce en comandos que puedan controlar dispositivos externos. Si nos enfocamos en el state of the art, empresas como NeuroSky han revolucionado el campo desarrollando sensores e ejes secos que no requieren ni siquiera un gel conductor, haciendo la tecnología mucho más práctica para el uso diario. En paralelo, Neuralink, esta empresa de Elon Musk, ha creado un chip del tamaño de una moneda capaz de leer la actividad neuronal con una precisión sin precedentes, aunque hurgando un poquito más en tu cabeza. En el ámbito médico, que por su naturaleza debería ser el foco principal, las BCI están mejorando algunos tipos de rehabilitación. Por ejemplo, los pacientes que han perdido la capacidad de hablar pueden comunicarse a través de interfaces que interpretan sus intenciones de hablar. Personas con parálisis pueden controlar brazos robóticos y sillas de ruedas simplemente pensándolo. La integración con la inteligencia artificial ha permitido que estos sistemas aprendan directamente los patrones cerebrales específicos de cada uno de los usuarios, mejorando así muchísimo la precisión, incluso con lecturas mucho más pobres a través de sistemas no invasivos. Es el punto fuerte al final de la inteligencia artificial, localizar patrones por su cuenta sin importar la fuente de donde estos datos vengan. Porque no se trata solo de detectar señales, este no es el punto, se trata de entender las intenciones que hay detrás de estas señales. Y esto es muy importante, la palabra intención. Muchos medios tienen la manía de ver estos sistemas como lectores de pensamientos, como algo que te pones en la cabeza y sabe perfectamente lo que estás pensando. Pues nada más lejos de la realidad, estos sistemas cantan pensamientos que el usuario fuerza, que en muchas ocasiones se entrena hasta poder utilizar esta interfaz de forma natural. Las aplicaciones, como ya hemos mencionado, se extienden mucho más allá del campo de la medicina. En el campo de la educación, los BCI pueden monitorear el nivel de atención y comprensión de cada uno de los estudiantes. En la industria del entretenimiento, punto casi álgido en esta tecnología a día de hoy, están surgiendo juegos experimentales que responden directamente a nuestros estados mentales. Todos vimos a Jagger poniendo la mente en blanco para poder mover esa bolita y acercársela. Esta tecnología futuro pretende cambiar la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos digitales. Imagina poder controlar tu teléfono o tu ordenador sin tocarlo, solo con pensar qué quieres hacer en cada momento. Imagina poder preguntarle a Jagger PT en cualquier lugar solo pensándolo. Hay empresas como Emotiv que ya ofrecen auriculares EEG portátiles que permiten este tipo de interacción. Además, los avances en hacer la tecnología cada vez más pequeña han hecho que estos dispositivos BCI sean cada vez más discretos y mucho más cómodos de usar. Los sensores modernos pueden integrarse en auriculares convencionales o incluso en pequeños dispositivos que se colocan justo detrás de la oreja. De esta forma hace que no parezca que necesites tocar césped si utilizas estos cacharros. Y como combinación interesante está la BCI con la realidad virtual. Se están creando experiencias inmersivas completamente nuevas donde el mundo cambia a golpe de pensamientos. Los usuarios pueden navegar por entornos virtuales y manipular objetos digitales directamente pensando, abriendo unas nuevas posibilidades para el entrenamiento y también para la terapia. Seamos críticos con la idea. Sin embargo, no todo iba a ser de color de rosa. La precisión en la interpretación de las señales cerebrales sigue siendo un obstáculo, especialmente con sistemas no invasivos. El ruido eléctrico y las interferencias pueden afectar a la fiabilidad de las lecturas. Aquí es donde vamos a tener que abrazar a la inteligencia artificial para que nos ayude a resolver este tema. Después están las preocupaciones éticas y de privacidad, aunque como digo yo no estoy del todo de acuerdo. Hay quien se pregunta qué sucede con nuestros datos cerebrales o quién tiene acceso a ellos. La accesibilidad también es un desafío importante. Aunque los sistemas no invasivos son más asequibles, las BCI invasivas, que en muchos casos son las adecuadas, siguen siendo procedimientos caros y bastante complicados. Además, se necesita más investigación para poder garantizar la seguridad a largo plazo de los implantes cerebrales. Estamos todavía en fases muy muy tempranas. Lo más interesante está en el futuro. Las BCI nos prometen avances que son muy interesantes. En los próximos años veremos interfaces más precisas y sobre todo más fáciles de utilizar. La mejora en los algoritmos de inteligencia artificial va a permitir una comunicación mucho más natural y fluida entre el cerebro y las máquinas. Evidentemente, las aplicaciones médicas seguirán expandiéndose. Se están desarrollando tratamientos para condiciones como la depresión y el Alzheimer utilizando BCI. También se espera que las prótesis controladas por el pensamiento se vuelvan mucho más sofisticadas y además más accesibles. Y la sinergia con otras tecnologías como la realidad aumentada y la computación cuántica abrirán nuevas posibilidades. Las BCI podrían convertirse en una interfaz universal para interactuar con todo nuestro entorno digital. Las interfaces cerebro-ordenador están redefiniendo los límites de lo posible en la interacción humano-máquina. No es solo una tecnología para personas con discapacidades, es una herramienta que podría mejorar la vida de todos nosotros. Si te ha gustado este vídeo no olvides dar a like y suscribirte al canal. Deja en los comentarios tu respuesta al reto y comparte este vídeo con alguien a quien pueda interesarle. Si quieres apoyar al canal puedes hacerlo a través de nuestro enlace de Patreon en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.